Bueno, ahí por las coordinaciones que hay con los bomberos de Oregon, como ustedes saben, aquí anda una delegación de los Estados Unidos, presidida por Mark Taylor, y en el caso de aquí, pues ellos andan entrenando en salvamento y rescate en agua, son expertos en eso, nosotros muchas veces pensamos que lo sabíamos todo y nos dimos cuenta que no sabemos nada. Ahora, aquí en Nicaragua la coordinación está haciendo un organismo que se llama Earsley, que se dedica también a esta parte de salvamento y rescate, entonces ellos han coordinado también con los amigos de los Estados Unidos, hay bomberos voluntarios, en su mayoría son de Somoto, de Ocotal, andan bomberos voluntarios de Cebaco, de Matagalpa, de Estelí, y por supuesto andamos los bomberos de Condega y andan los permanentes de Estelí también. Entonces es una cuestión prácticamente de todos los bomberos del norte, andamos 60 bomberos más o menos, y fue un evento muy dinámico, no lo habíamos visto nadie de los bomberos de aquí, y estamos muy contentos con este evento. ¿Cuánto tiempo va a pasar? Bueno, este evento prácticamente tenemos dos días de teoría, ellos se han movilizado, el agente de Aarsley, ha estado moviendo a los instructores a Somoto, a Ocotal en la parte teórica y a Estelí, y en la parte práctica pues se decidió Condega, porque bueno, por ese hermanamiento que tienen ellos con nosotros, y porque consideraron ellos también que Condega era como el centro, digamos, de los demás municipios para hacerlo aquí en Condega. ¿Se puede considerar que es importante esta capacitación? Esto es número uno, principalmente para el tema de Condega, porque aquí hay muchas inundaciones en época de invierno, y hay muchas cosas que no conocíamos, y son demasiado expertos. Nosotros, como les digo, pensábamos que sabíamos, y prácticamente pues sí, hemos sido capacitados un poco, pero es demasiado lo que saben ellos, pues. Y posiblemente el año que viene sigan con más capacitaciones sobre los temas de salvamento y rescate.